Los vecinos de los Palacios y Villafranca cuentan en el municipio con una unidad de Andalucía Orienta, servicio destinado a la orientación profesional, el asesoramiento en la búsqueda de empleo, la inserción laboral y el acompañamiento de aquellas personas con interés de integrarse en el mundo laboral. Tras una breve interrupción de un mes, tiempo que ha tardado la Junta de Andalucía en enviar al Ayuntamiento Palaciego la resolución para volver a ponerlo en marcha, Andalucía Orienta de nuevo recibe a sus usuarios en las oficinas ubicadas en la plaza de Andalucía. Es un servicio de orientación laboral en el que pueden venir las personas desempleadas de manera voluntaria y de manera gratuita para lo que es una búsqueda activa de empleo. Aquí los servicios que nosotras prestamos es asesoramiento en la búsqueda de empleo, elaboración de currículum, cómo podemos movernos en una entrevista de trabajo, el tema del autoconocimiento. También lo que hacemos, por ejemplo, es cómo se puede mover en el tema de la oficina virtual de empleo, que es la página web oficial del SAE, que gestiona muchas ofertas. También informamos sobre formación reglada y no reglada. El alcalde Juan Manuel Valle, acompañado del delegado municipal de formación y empleo, Manuel Carvajal, se ha mostrado satisfecho con la vuelta de Andalucía a Orienta, ya que considera que se trata de uno de los recursos importantes con los que cuentan los Palacios y Villafranca en materia de empleo. La verdad es que en ese mes nos hemos dado cuenta de la trascendencia que tiene este servicio, este recurso para el empleo en los Palacios y Villafranca. Hemos estado repasando la memoria del periodo que ha finalizado, de los dos últimos años, y bueno, se han atendido nada más y nada menos que 1.500 personas, que son muchos demandantes de empleo a los que se le ha prestado tanto un asesoramiento individualizado como también se han desarrollado acciones de asesoramiento colectivo en un abanico muy amplio de servicios que se prestan en materia de orientación laboral y que en definitiva lo que ayuda es a mejorar la empleabilidad de las personas, acompañarles a encontrar un empleo en las mejores condiciones. Valle destacaba que existe plena coordinación entre la delegación municipal de formación y empleo, el Servicio Andalucía Orienta, para canalizar las ofertas que van llegando tanto en materia de empleo como en cuanto a las acciones formativas, para que de manera eficiente lleguen al demandante de empleo. Tal es así que en los dos últimos años el servicio ha atendido a más de 1.500 vecinos, de los que 200 han sido personas con diversidad funcional. De esas 1.500 pues nada más y nada menos que 200 personas han sido atendidas y al final hay un hartísimo porcentaje de inserción laboral en centros especiales de empleo y eso es importante porque una de las grandes barreras que se encuentran las personas que tienen alguna discapacidad en el mundo laboral pues es que no es tan fácil encontrar un puesto de trabajo. Si ya es difícil con carácter general pues a estas personas algunas veces se les hace aún mucho más complicada y ahí es fundamental que desde un servicio como la Andalucía Orienta pues también se preste un buen asesoramiento canalizando la oferta y la demanda y que se alcance un tan alto índice de inserción laboral para nosotros es fundamental. La unidad de Andalucía Orienta en los Palacios y Villafranca está conformada por las tres técnicos y una administrativa que cada día se empeñan en cumplir su principal objetivo, despejar un camino a aquellos usuarios que llegan a ella sin rumbo pero con el deseo primordial de encontrar un trabajo. Vamos a través de citas, de agendas y pueden contactarnos bien llamando por teléfono a la unidad que es el número de teléfono del ayuntamiento y nos pasan con nosotras. Nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico también nos pueden que es lospalaciosorienta.com y también nos pueden hablar a través del chat de Facebook que también tenemos un Facebook en Andalucía Orienta donde colgamos lo que son las ofertas de empleo, bolsas de trabajo, oposiciones, todo lo que sea formación y trabajo lo colgamos en Facebook. Este equipo está pendiente de cambiar en breve sus instalaciones al edificio que el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha remodelado íntegramente en la misma plaza de Andalucía. Así lo ha anunciado el alcalde Palacios que también recordaba que en estos momentos está a la espera de que la Junta de Andalucía autorice la tramitación de las ofertas en las oficinas del SAE para emplear durante este año a unas 300 personas a través de la subvención concedida a nuestro pueblo de más de dos millones y medio de euros. Como informé pues nuestro pueblo va a recibir dos millones y medio de euros para contratar a personas desempleadas. Esa subvención se va a estructurar por un lado en jóvenes de 29 años incluidos hacia abajo, más jóvenes de personas entre 30 y 45 años y también para personas de 45 años o una edad superior. En cada bloque se va a garantizar que se contrate un determinado número de personas porque específicamente viene destinado o asignar recursos para cada uno de ellos. En este sentido ya publicamos las profesiones que el Ayuntamiento va a demandar para que conociesen en este caso los demandantes de empleo donde el Ayuntamiento va a solicitar a profesionales que estén desempleados y pudiesen actualizar sus perfiles en este caso como demandantes de empleo. Ya lo está haciendo mucha gente y lo que esperamos es que en el menor tiempo posible nos llegue la autorización de la Junta de Andalucía. Juan Manuel Valles sí aclaraba que estas contrataciones se dividirán en dos semestres diferentes. Pienso de actuar con responsabilidad y hemos dividido las contrataciones en dos bloques. En un primer semestre entrarán unas 170 personas aproximadamente y en el segundo semestre entrarán unas 130, 140 hasta completar las 300, 300 y algo de personas que vamos a contratar a través de esta subvención. Creo que es lo razonable y también de esa manera se prestan mejor los servicios que agolpando a tantísima gente en la calle, lo cual me parecería una irresponsabilidad.